Bienvenidos a Serendido Bueno, a ver, este es un canal, ¿vale?, donde nosotras dos vamos a estar hablando sobre series que nos gusten, series que nos hayan parecido interesantes, porque hay que decir que estamos como un pelín locas por las series, entonces aquí hablaremos de eso para que vosotros también nos digáis que os parece todo eso. Pero claro, ¿qué es Serendipia? Serendipia es un descubrimiento que se produce así, al azar, de forma afortunada. Y eso es lo que nos pasa a nosotras, que muchas veces hemos descubierto series que han sido una locura para nosotras, que nos han cambiado la vida y nos gustaría compartirlo con vosotros. Que nos digáis vuestra opinión, podéis participar, como ha dicho Raquel, podéis mandarnos correos, lo que queráis. Esto es para vosotros. Y para que nosotras también compartamos las cosas y por qué nos gusta esto, básicamente. Tenemos un correo en el cual podemos recibir vuestras peticiones y podemos hablar de todas las series que vosotros queráis. Y también podéis venir aquí, participar, hablar con nosotras, salir en este canal. Esto es un poco colectivo. Podéis venir, comentar también qué os ha parecido, algunas series, comentar los vídeos que ahí vayamos haciendo y todo eso. Y entonces os vamos a dejar por aquí el correo que es serendipia.sampedropascoal.net y nada, pues ya nos olvidéis. Ahí es donde recibiremos vuestras propuestas. Exacto. Y bueno, hoy vamos a hablar de una serie que se llama The Cine, ¿vale? Que está en Netflix y es bastante cortita, son unos ocho capítulos y está bien. Y ahora... Cada capítulo dura 40 minutos y es una locura que en ocho episodios de tan poco tiempo ocurran tantas cosas. Porque, a ver, empieza, ¿vale? Si no queréis saber cómo empieza, alerta spoiler, ¿vale? Porque, bueno, empieza que es una chica, ¿vale? Que está con su marido, tiene un hijo, todo súper precioso, tal. Y en el primer capítulo, de repente, están en la playa, todo súper de chill, todo súper perfecto. Y la tía hace, ¡pamba! Y mata a un tío en mitad de la playa, ¿eh? La trama se desarrolla a partir de ese momento y realmente no entiendes nada hasta el último episodio. Pero es que cuando lo entiendes, todo como que te explota en la cabeza y dices, madre mía, ¿cómo ha pasado esto? Oh, my love, I think I'm drowning Take me down in too deep Won't you come, won't you come and rescue me Hay que dejar bien claro que si eres sensible para algunas imágenes, para tema sexo, tema sangre y todo eso, y drogas también, tienes que, en plan, tener cuidado porque creo que es para mayores de 16 o algo así, que eso es subjetivo y tal y cual, pero que eso, que hay escenas fuertes, entonces, pero está, está muy bien, muy bien. La protagonista de esta serie se llama Cora y está interpretada por la actriz Jessica Biel, que es una pedazo de actriz y seguramente os suene de la película El ilusionista y también, pues porque es la mujer de Justin Timberlake y, pues lo obvio, ¿sabéis? Y bueno, esta serie no tiene relación la historia ni nada, ni la trama con alguna otra serie, entonces la puedes ver suelta en un fin de semana que no tengas nada que hacer porque te la ves en dos sentadas, incluso en una, si tienes muy pocas cosas que hacer, tienes tiempo libre, son las típicas series que, cuando no tienes nada que hacer, lo mejor es verte eso, ocho capítulos, cortita, en Netflix, todo perfecto. Y no os preocupéis porque si os gustan las series cortas, tenemos una lista de series apuntadas, cortitas, de Netflix, que seguro que os encantan. Bueno, esto es todo por hoy y nada, que nos podéis encontrar en la página del Colegio San Pedro Pascual, en el Club de Creación. Aquí os dejamos la web y no os olvidéis de que estáis más que invitados a participar en este proyecto con nosotras. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!